Cambiamos de tema y comenzó el juicio oral en contra de Felipe Rojas Lobos, único imputado por el asesinato de Fernanda Maciel. La Fiscalía pidió presidio perpetuo calificado para el imputado. Toda la información junto a Rodrigo Pérez Muena. Rodrigo, muy buenas tardes. Hola Andrés, buenas tardes. Y hace algunos minutos terminó esta primera jornada de juicio contra Felipe Rojas, el imputado por el crimen de Fernanda Maciel. La Fiscalía está imputándolo por cuatro delitos. Hablamos de violación con homicidio, aborto, inhumación ilegal y hurto simple. Recordemos cuándo ocurrió todo este caso. Fue el 10 de febrero del 2018, el día en que desapareció Fernanda Maciel. Según la investigación, Felipe Rojas invitó a Fernanda Maciel a la bodega de su trabajo, en la comuna de Conchalí. Y cuando ya ambos estaban dentro, el hombre agredió a la mujer sexualmente, la mató, después de eso la enterró, y después le robó su teléfono, que posteriormente vendió en un persa. Pasó el tiempo, tuvo que ser en junio de 2019, cuando con toda la búsqueda intensa que estaba haciendo la familia, se encontró el cuerpo de Fernanda Maciel. En esta bodega estaba enterrado bajo una superficie de cal y cemento. Y ahí se pudo encontrar el cuerpo, y desde ese día también, que se encuentra detenido, y hasta este momento en prisión preventiva Felipe Rojas. Hasta tribunales de justicia llegaron durante esta jornada los abogados, también las familias, para participar de esta primera jornada de juicio, que es el primer día, pero que se va a extender por cerca de un mes, porque mañana también continuará otra vez la segunda jornada de juicio. Y en esta primera instancia, quienes se declararon como testigo fue un carabinero, que ahora ya está en retiro, y que ese día adoptó el procedimiento. Y también la madre de Fernanda Maciel, quien tuvo que declarar como testigo, pero se descompensó durante esta jornada, y es por eso que su declaración va a continuar durante la jornada de mañana. Vamos a escuchar las declaraciones que hemos logrado recopilar durante este día. Hablamos con los abogados, escuchemos lo que indicaron. Todos los creyentes buscamos eso, perpetuo calificado, 40 años sin beneficio, debería haber otra pena mucho mayor para un sujeto de esta naturaleza, pero bueno, es lo que se va a aprobar en este juicio, y es lo que en eso estamos iniciando hoy día estas audiencias. Una sentencia condenatoria es presidio perpetuo calificado. Entendemos que el acusado cometió uno de los actos más delenables de la historia legal reciente, y es por eso que también nuestra alegación dedica, aparte de su alegato, a casos como el de Antonia, como el de Lisette, como el de Navila, casos de violencia de género, y solicitamos al tribunal que analice la prueba y toda la evidencia aprobatoria sin sesgos de género, y con aplicación de perspectiva y enfoque, y aplicación de normativa internacional como es la Convención Belén de Pará. Son cuatro delitos por los que está siendo imputado Felipe Rojas, como les comentábamos, violación con homicidio, aborto, porque Fernanda Maciel, cuando murió a los 21 años, tenía siete meses de embarazo, también inhumación ilegal, y hurto simple por el robo del teléfono que después se pudo comprobar que había sido vendido en un persa. Según lo que indicó también la Fiscalía, se espera que sean cerca de 58 testigos los que declaren. Durante esta jornada incluso se le preguntó a Felipe Rojas si quería declarar, sin embargo, él guardó silencio por este día, y también se van a contar con peritos, documentos y también prueba material. Vamos a revisar también otras declaraciones que logramos captar durante esta jornada, y también al final de este juicio nosotros hablamos con Luis Petersen, la expareja de Fernanda Maciel. El abusado desde el día uno negó su participación en los hechos, y no solo eso, sino que obstruyó la investigación entregando información falsa y preconstituyendo pruebas, con el objeto de eludir su responsabilidad. A juicio de la defensa, existe en este caso una vulneración con inobservancia a garantías fundamentales, como es lo ya mencionado, el derecho a guardar silencio, ser asistido por un abogado en los actos iniciales del proceso, diligencias intrusivas más allá de lo que establece la ley, calidad de la información y la no autoincriminación. Mira la sensación de rabia todavía, por todo lo que hizo este desgraciado, y ver que todavía la abogada que tiene pone excusa, pero como se descompensó a mi suegra, lo aplazaron para mañana las declaraciones de nosotros, eso es lo único que te puedo decir. Mañana entonces continuará esta segunda jornada de juicios que se va a extender por cerca de un mes, por todos estos días, las familias y los abogados estarán llegando al centro de justicia para participar de este juicio contra Felipe Rojas, y que se encuentra ya desde junio de 2019 detenido en prisión preventiva por el crimen de Fernanda Maci. Rodrigo Pérez, muchas gracias por el completo informe, muy buenas tardes.